...como el paso previo al cambre Arts, ¿vale? Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? La chica va, pum, directamente atrás, no hay mucho Arts Y en cambio aquí, Junior, lo tiene ya muy bien, porque lo hace en su... Muy buenas a todos, queridísimos bachateros Hoy traigo un nuevo vídeo y en esta ocasión vamos a reaccionar a Junior Torres Un suscriptor que hace tiempo me mandó su vídeo Y vamos a ver por aquí si ha mejorado o no Y qué consejos le podemos dar para que siga mejorando Te recuerdo que si tú me quieres enviar tu vídeo para que lo analice Mándamelo por el canal de Telegram, el canal de bachateros Que lo tienes en la descripción de este vídeo Ahí estamos, pues, todos los mejores y más bachateros del planeta Tierra Así que es un buen canal de Telegram para pasar vídeos Para que compartas cuáles son los que más te gustan Y pues al final, pues eso, compartir lo que más nos gusta, la bachata Así que nos vamos a esperar más, queridísimos bachateros Dentro vídeo Voy a dejar de cantar porque sé que lo hago fatal Que nadie te trato como yo Oh yeah Qué buena coordinación Aunque haya sido algo a lo mejor con coreografía, no sé qué Pero me ha gustado Ese girito los dos a la vez ha quedado muy chulo Bueno, fijaos aquí una cosita Que en el vídeo anterior no vi tanto Es ya que empieza con el juego de pies Sí recuerdo que estaba, si no me equivoco De la rodilla Creo que estaba un poquitín fastidiado Y, o operado, no lo sé La verdad es que como ya han pasado tantas reacciones No me acuerdo mucho Pero sí que aquí estoy viendo un juego de pies Muy chulo Fijaos aquí el Normalmente cuando bailamos con este ritmo Para que lo sepáis Si es Un y dos Tres Cuá Un y dos Tres Cuá Es decir, yo bailando Sería Un y dos Tres Cuá Cinco y seis Siete Ocho Vamos con el ritmo de la guitarra En cambio Si vamos bailando Haciendo Un Dos Tres Cuá Cinco Seis Siete Y ocho Entonces vamos bailando con el ritmo del bajo Porque la guitarra hace Pin, 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 pin Y el cambio del bajo hace Pum, 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 pum Pum, 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 pum Pum, 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 pum Bueno, creo que he hecho un Hace Pum, pum, pum Pum, pum, pum Eso sí hace el bajo, perdón Y aquí vamos a verlo como hace Un poco más atrás Y aquí hace Un, y, dos, tres, cuá Un, y, dos, tres, cuá Hace incluso más sincopados En verdad Hace Un, y, dos, tres, cuá Que nadie te tanto como yo Vale, para marcar estos pasitos Porque, fíjate En este pasito Se ve Se ve como tu mano Va muy por arriba Muy pronto Y es un fallo Que en Esta semana Bueno, el fin de semana pasado Viene de tángel Y es algo que corregía Mucha gente Cuando tú estás con tu pareja Y le estás haciendo Una cabeza Espérate a subir la mano Tenemos la tendencia Yo la veo mucho A que, pum Subimos la mano enseguida Y no Si te va a hacer la cabeza Pum Espérate a que ella Baje Y entonces tú Subes la mano Pero que nos ocurre Que cuando ella empieza A mover la cabeza Ya estamos con la mano Por arriba Y, ey Calma Que ella Empiece la cabeza Y cuando venga Hacia mi lado Pum La subo ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Porque, fijaos Aquí Bum Lo primero que hace Fijaos La cabeza de ella ¿A dónde está? Está en un lado ¿Y en dónde la tiene? Ya la tiene levantada Ha empezado a ir a tener movimiento Bum Levantando No Espérate Yo ahí todavía la tendría Abajo Y ahora Bum Sería el momento de subirla Fijaos que aquí hay mucho espacio Y no se ve bonito Tan arriba Habría quedado mejor Al rasito de eso Ella Como Consejo para ella Que regalen Relaje Mucho más El cuello O sea No es lo mismo Cuidado Porque aquí ella Estoy viendo que Lleva el movimiento Iniciado por la cabeza Es decir Va con la cabeza Iniciado el movimiento Va como Queriendo dirigir La cabeza Y no Lo que se hace Es dirigir Tu torso Y el cuello Se relaja Vale Tú le das más inercia A la cabeza Pero el movimiento Van a hacer El torso Y la cabeza Se va a relajar Pero se relaja De verdad Yo aquí estoy relajado Y ella El problema es que Ella El movimiento Cuando lo estaba haciendo Lo estaba guiando Con la cabeza Y tiene que ser Y tiene que ser Relajado Que no tiene nada Que ver Ni en sensaciones Y cuando tienes El ojo entrenado Tampoco tiene nada Que ver Visualmente Vale Aquí vamos a ver Ese cambrecito Vale Vale Me gusta Aquí Que aquí lo hace muy bien Junior El quedarse Muy en el sitio Fíjate Aquí Boom Me gusta Que lo hace Boom Muy en su sitio Eso me gusta O sea Sobre su eje Él hace el cambre Que me hubiese gustado más Que él también Buscase Una esencia Que tiene el cambre Que el cambre va De un arch Boom Y luego me voy hacia atrás Un arch Es como buscar La energía Arriba Torso Arriba Boom Aquí se inicia Y luego paso el cambre Es como el paso previo Al cambre Arch Vale Entonces Que está ocurriendo Aquí La chica va Boom Directamente atrás No hay mucho arch Y en cambio aquí Junior Lo tiene ya Muy bien Porque lo hace en su sitio No invade a la chica No está echando Todo su torso Hacia adelante Que es un Es un fallo muy común Que lo corrijo mucho En mis clases De intermedio básico Lo corrijo bastante Aquí Lo mejor es Boom Hacerlo en el sitio Pero boom Que tú también busques arriba Que vas abajo Bueno vale Está bien Pero también otro fallo que tiene Es que Aquí los hombros Se los está comiendo Los tiene Muy subidos O muy echados Hacia adelante Vale Si estuviese en persona Lo vería mucho mejor Pero sí que no se ve Una postura en la que Estén colocados los hombros Vale Si no buscas el arch Pues por lo menos Que estén colocados Que aquí Se ven descolocados Y por parte de ella Si vas a un cambre No vayas directamente Es que aquí Ella directamente Va Como si fuese Un puente elevadizo Hace Y para atrás Y no hombre Incluso en ballet En ballet Pues se dice mucho Ellos siempre bailan Con un palo metido Por el culo Son súper rectos No sé qué Si es que hasta En las preparaciones De ballet A veces Una respiración Y voy atrás A hacer un cambre Pues aquí es que No hay respiración Ni nada Y en cambio Los cambres Si cogemos Técnica De cualquier otro Tipo de baile Puede haber una Contracción Boom Y luego voy a un cambre Pues aquí es que No hay ningún tipo De preparación La chica Boom Va directo al cambre Y con una preparación Por pequeña que sea Un cambre ya queda Mucho más bonito De aquí Preparo y cambre Y queda mucho más bonito Que estoy aquí Cambre Preparo Y voy Y eso queda Mucho más bonito Tiene una bonita Flexi De espalda Está muy bien Oye Muy bien utilizado La música Porque había Había como Un piripipín Y se han quedado Ahí parados Muy bien Ese detalle musical Me gusta Ahí volvemos Vamos a lo mismo El movimiento De la cabeza De la chica Ojo eh Que lo estoy corrigiendo Pero Si me viene a mí Una chica Y me dice Es la primera vez que voy Lo bachata Y llevo la cabeza así Yo digo Madre mía Pues está estupenda Sigue haciéndola así Ahora Si ya es una Una chica Que ya lleva Un año Dos años Conmigo Y está a lo mejor En un nivel avanzado Le diría Corrige esto En tu cabeza ¿Vale? Y esto es lo que estoy haciendo Estoy limpiando el paso Pero no significa Que la chica Lo esté haciendo mal Estoy limpiando Su movimiento Que es De aquí ¿Veis lo primero Que inicia? O sea este es el fotograma Perfecto Lo primero que está iniciando La cabeza es El movimiento Es la cabeza Y no Debería ser El torso Y luego relajo la cabeza Pero primero El torso Y luego la cabeza Va Si se entiende ¿No? Que no sea La cabeza Y muevo la cabeza Que no es lo mismo Que el torso Relajo Boom Y me llevo la cabeza En consecuencia La cabeza Como decimos Siempre hay zonas Cuando iniciamos el movimiento Esto se da En baile En general En bachata No se suele explicar Estas cosas Pero cuando bailamos Otro tipo de cosas Siempre hay algo Que inicia el movimiento El motor ¿Vale? O zona activa Según el profesor Según el baile Se va a llevar De una manera U otra Pues el motor De la cabeza Debe ser Tu torso Boom Tus hombros Boom Es lo que inicia El movimiento Y la cabeza Es una consecuencia Es un movimiento Pasivo Que se mueve A consecuencia Del motor Boom Si El resto Se deja fluir Para que la cabeza Se vea bien bonita A ver Y ese detalle musical De él Estaba muy chulo Otra vez Porque ha hecho ahí Con los pies Un detalle Que me ha gustado Muy chulo O sea A lo mejor Lo ha hecho sin querer Pero le ha quedado Bastante guay Boom Yeah Mira Esta mano aquí Yo la quito Es decir Para que me dé Una postura más cómoda ¿Ves? Esta mano aquí Aquí Junior Ya tiene un vicio Y es colocar la mano Al lado del hombro Yo aquí Muchas veces En los sociales Es súper Cómodo Boom Un abrazo A la chica De verdad Yo me abrazo Y si me pongo A bailar Más sensual Me pego en un abrazo Para juntarme a ella Y que entiendan Mi torso Que es lo más importante La conexión de mi torso Aquí Con el brazo aquí Lo que consigues Es el control de su hombro Y mover Y querer moverla Con la mano De hecho Este brazo aquí Está quedando feo Fíjate ella Tiene la mano casi en tu cabeza O sea Ella está muy bien conectada a ti Si tú ahí La abrazas Por abajo Sería un Perfecto Esa conexión Fíjate que incluso Esa mano Se te va volando En plan Porque no sabes Dónde ponerla Fíjate ahí Ahí no me está pintando Nada la mano Ve Para ese movimiento Que acabas de hacer Si tú creas la conexión Y estás pegado El cuerpo con cuerpo Haces así Y ella Al estar tan pegada a ti Te va a seguir No hace falta Que usemos las manos Tanto Oye Esa transición No me ha gustado Me han quitado Partes del vídeo Yo lo quiero ver Entero Vale Aquí la parte De los libres Que os apostáis A que Seguramente ve el vídeo Y lo pone En los comentarios Pero yo creo Que se ha confundido Dicho Lo corto Meto una transición Y pongo ya La parte chula Me gusta musicalmente Esta parte está Muy guay Yo creo que sería Un alumno de nivel Intermedio Intermedio avanzado No sé si llega Al nivel avanzado Al menos De mis clases Pero Estaría ahí Si no Un aspirante Al avanzado Sin ninguna duda Me gusta Porque musicalmente Esto es lo que voy a decir Aprecia la canción Y sabe en qué momentos Hacer las cosas Y tiene los Detalles musicales Que ese oído A veces Es muy difícil De conseguir Y como profe A veces Cuesta ver alumnos Que ya lo tengan Y lo tengan Mucho en cuenta Por eso Que suena la parte Del mambo De la canción Una parte Con mucha energía Y él suelta A la chica Y hace los libres Perfecto Me encanta ¿Veis? Mira Aquí Que la chica Ha decidido Hacer el movimiento El movimiento Del cuello Perdón Aquí en este momento Que la chica ha dicho Voy a hacer el cuello Y ha hecho Boom Eso está perfecto Eso está muy bien Ahí sí que no hay que Corregirle que vaya del torso ¿Por qué? Porque no ha habido Ninguna indicación Del chico Si hubiese habido Alguna indicación Del chico Entonces el movimiento Sí que tendría Que salir del torso Por algunas cosas Que bueno Que si queréis Clases conmigo Pues oye Hablarme por telegram Y podemos hacer Clases online Pero el movimiento De la chica Ahí como ha sido Estilo libre Y ha sido De colación suya Ella ha decidido Hacerlo Boom Con el motor En la cabeza Pero en el momento Que tienes un chico Y te va dirigiendo Ese movimiento No va a salir De tu cabeza Sale de tu torso Porque el chico Te está dirigiendo Al torso Vale Ahí musicalmente Parece que está Queriendo clavar Junior Un La voz que suena De Perdón Que no sé cantar Algo así Fijaos Pero veis Musicalmente Aprecia la canción Porque aquí Pum Se ha ido La base de bachata Y Él está bailando De una manera Con más control corporal Haciendo otro tipo De movimientos Me gusta Otra vez El bracito Aquí Alto No me gusta Fíjate Ella como otra Te abraza Si tú aquí Metes el brazo Por dentro Y buscas ese abrazo Queda mucho más bonito Créeme Muy bien Ese que nadie te trato Como yo Parece Uy que quito el volumen Va con más energía Y se nota Y me gusta Ese como yo Podría haber sido más Que se notase más El acento Pero muy chulo Y el final del vídeo A ver como se despiden Vale A ver Aquí hay una cosa Ella te ha girado Por ahí Porque Lo ha intuido Se lo has hecho alguna vez Y tú lo has dicho Es por aquí Pero este giro Aquí Y tú todavía Y tú todavía no la has agarrado Ni de este hombro Y ella ya está preparada Para girar Que lo estoy viendo Aquí en sus pies Y ella te gira Y tú ya estás Con el brazo levantado Y esta mano Ni la está tocando No Esto Es porque ella ya sabe El paso Y sabe como tú lo haces Y esto es más coreografía Que improvisado Tú si coges Te pongo un ejemplo A mi pareja baila Nuri Y la pones así De espaldas a ti Y tú tienes los brazos cruzados Nuri Se va a esperar A ver que le haces Que tú levantes la mano Ella no se va a girar A no ser que Presiones Y le mandes el giro Desde el hombro Entonces Nuri Si girará Pero tú Con la mano así Tan arriba Y sin apoyar realmente Y indicarla de verdad El giro Porque esto es Esto es una mierda de indicación O sea poner los dedos así Ella no te va a girar nada O sea mora Eso Eso no lo haga Así nadie te va a girar Tú quieres que gire Pum Encajas debajo del sobaco Para hacer el giro Y que pase por debajo de tu hombro Y entonces ella Te gira de verdad Ella Te sale Porque ella ya se lo sabe Pero en serio Si este paso Te sale Con gente Con la que has bailado Por primera vez Fliparía Ahora Si este paso No te sale Con gente Con la que has bailado Por primera vez Y es Y es alguien pro Dices no Ese paso no lo voy a hacer Porque es que no me sale Con gente pro Es por esa razón O sea Yo muchas veces Cojo a chicas Que están acostumbradas A salir Pues que se yo Como ella Hacia Que salen Hacia su izquierda Hacia su lado izquierdo Según estamos viendo El vídeo Con Andeor ¿No? Pues en esos casos No perdón Está siendo andeor Creo Ahora estoy dudando El caso Pues yo lo que hago es Peinar peinar Me tomo mi guante de calma Presiono el hombro Del que va a salir Pum Y le marco el girito Y así siempre consigo Que salgan hacia el lado Que yo quiera Aunque sea la primera vez Que bailo con ellas O aunque ellas Hagan por primera vez Ese paso Y quedan dos segundos Ahí está Choco los cinco Y pa casita Y aquí Un nuevo vídeo Analizando a un suscriptor Que me ha enviado su vídeo Para ver si le podíamos corregir Y oye He visto cositas Más juegos de pies De los que había antes Y como que se ha movido Más por el espacio Cosa que me ha gustado también Así que espero que os haya gustado Mucho el vídeo de hoy Que le deshacen a botón de like Al botón de suscribirte A todos esos botones Que aparecen por la descripción Y si me quieres seguir a mí Pues arroba Cuellardance En Instagram Y arroba Cuellar y Nuri Para verme a mí Bailar bachatita Y nada más que decir Los queridísimos bachateros Espero que os haya gustado mucho El vídeo de hoy Canal de Telegram Por si me quieres enviar Tu vídeo en la descripción De este vídeo Y un podcast bachatero En Spotify En la descripción De este vídeo Sed felices Y chao ¡Gracias! Te doces Y chao Gracias por ver el video.